¡Una niña! ¡Y esa es una fea y granita perra! ¡Sí se ve! ¡Estoy arruinada! La próxima vez, ¡tú! ¡Toma la cabra! ¡Los dioses vuelven a sonreírme! ¡Vivo para ver otro día! ¿Y tú? ¿No eres demasiado viejo como para preguntar estupideces? ¡Vete a manejar camiones! ¡Entonces con quién voy a ir yo! ¡Oh, idiotas! Los objetos de mi equipo me abandonaron y fueron a buscar pistas ¡Oiga, hay un montón de imbéciles descerebrados! ¡Encontré la última pista! Creo que debo hacer pista, así que ahora vengo ¡No toco ni comida! ¡Wow! ¡Otro desafío de fuerza! ¡Es como si trataran de hacerme perder a propósito! ¿Cómo no voy a quitarle los sacos a esos brutos salvajes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!